Bienvenidos a un nuevo video en el canal En esta ocasión vamos a estar jugando a la Wii Con mi compañero aquí Billy Cohen Y vamos a estar jugando... Esto es la cara de tonto que tiene aquí Vamos a estar jugando aquí a Footimaps Que es un modo de juego que tiene el FIFA 2009 Si, mira, es este Aquí tenemos el juego Y bueno, básicamente vas manejando En vez de jugadores reales Bueno, cada equipo tiene una estrella en el equipo Y vamos manejando a personas creadas aleatoriamente Bueno, menos la... Si, son mis aleatoriamente Menos el mío y el de él Que nos hemos creado uno nosotros dos Y nada, vamos a estar echando un partido aquí Cada... 5 minutos cada parte Si, 10 minutillos de partido Vamos a estar echando un partido aquí Vamos a hablarle Ahí está, de ver para atrás porque me gusta Yo... Me voy a pedir a República Checa Vale, pues yo me voy a pedir otra vez de nuevo Que no va Alemania Ahí está Alemania Vale, ahora sí Y a ver si os gusta este juego, ¿no? O sea, a mí de momento me gusta Soy un poquito malo, como decirlo Pero... Pero bueno Él es muy bueno, hay que decirlo Bueno, sí Y... Si queréis ver el otro partido en su canal Lo tenéis ahí en la descripción Inglaterra que soy yo Contra Brasil Inglaterra no voy a decir resultado Porque es que si no Lo veis vosotros mismos Inglaterra ahora sí Y ahora, pues empezamos, ¿no? Yo soy el rojo Vale, antes de que... Ahora es Bill el que tiene que tirar el equipo Eso es Antes de que... Empiece así el partido a meter goles y tal Decidle el resultado por los comentarios El resultado que vais... ¿Qué queréis? Yo creo que un... 2-2 Hostia, ahí te la juego 2-2 O sea, me ve fuerte, ¿no? Ahora Oye, ese... Si lleva un gorro, ¿no? Sí ¡Vamos! ¡Que pase! Madre mía No, es que necesito hacerlo esto, sincero Qué golazo, ¿eh? ¿Este tío quién es, tío? Me lo he dejado vendido Es que el pase ha sido... La hostia, ¿eh? No me esperaba el pase ¡Vamos! No me esperaba el pase para nada Venga, vamos Para nada Vale, 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 está fuerte, ¿eh? O sea, es que no me lo creo ni yo, ¿eh? Pues mira a Billy cómo está ¡Míralo! Vamos, vamos 2-2 he dicho yo, ¿eh? 2-2 Yo digo un... 3-2 a favor, ¿no? Venga Lo veo Ha sacado sin mirar, qué guau Este chaval se ha sido chulo ¿Otro pase de esos? Espera Ahora No Joder, cómo está Alemania, ¿no? Vamos, vamos Por la banda Cuidado Vale Grande ¿Cómo, cómo, cómo? Si le había salido No, no ha salido entero No, no ha salido entero Chaval, no te... Joder, eso es malísimo Vamos Este es el máquina de mi equipo ¡Mierda! Este es el crack Mueve, mueve, mueve Mueve la pantalla Me gustaría saber quién es este jugador Mueve la pantalla, tú Se atacaban las tonterías Me cago en la puta mierda De los cojones De los cojones Tranquila, tranquila, tranquilo Bueno, tenéis que apreciar también los gráficos Que no son los gráficos de la Wii Evidentemente No son como, por ejemplo, la Play 4 Así que... O sea, jodido Claro Tenéis que entenderlo Ya la Wii tiene sus años, ¿no? Igualmente, sigue siendo una consola de... Sí, uno Ni la Wii U tiene uno Venga, vamos Vamos Esta es la jugada clave para meter gol Aquí va, aquí va Juancho Aquí Juancho Uff Sí Un portero Zets, ¿vale? Que es un jugador... Bueno, ya sabéis quién es Joder, qué parada con los huevos Ya sabéis quién es Es un porterazo Y ni jugador estrella No sé quién es Debería ser conocido Pero es que no lo es A lo mejor es Kono Conocido Tío, República Checa de los cojones ¡Qué bonito, tío! ¿Por qué haces esas cosas? Ponga, tuya, tuya A ver a quién se la pasa Que no lo estoy viendo Uy, qué sale Es que Billy tiene que ser el mejor del equipo O sea... ¿Qué me estás contando, tío? Si no se va, es un pase que te cagas Se fuera Se va, se va, se va Se va, se va En fin ¡Qué pase! ¡Fuera! Oye, este partido está como muy... Equilibrado, está muy equilibrado Es que comparando con el anterior que hemos echado Es que tío, Inglaterra es Inglaterra O sea, eso... No voy a decir el resultado Pero me ha ganado de bastante, además Bueno Ahí el del gorrito no sé... Me cago en 10, tío Eso estaba adentro No, mira, mira Algo de efecto original Oye, mi portero tiene gafas ¡Un portero con gafas, tío! ¿Por qué? Yo estoy jugando con gafas Sí, pero es portero, tío O sea, le van a reventar No, pues como usted, como la República Checa ¡Tío, me cago en 10! ¡Qué buena del gorrito, tío! ¡Qué buena del gorrito, tío! Ficha leva del equipo Es un grande, tío Porque, madre mía ¿Cómo estás del gorrito? ¡Vamos! Me cago en 10, tío Es que no podría... Yo es que me conforme Ya he ganado O sea, con este resultado he ganado Y es que... No me importa Ya que pase Bueno, eso sí ¡Joder, qué paradón! Toma, no ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay, madre mía! ¡Joder, Billy, cómo está! Últimamente, está muy nervioso, eh Tengo hasta hambre, tío Pues, comete mi fiambre ¿Dónde está? Aquí abajo No lo veo ¡Uh! ¡Qué buena era, eh! ¡Ay! Me equivocan, me equivocan O sea, baja el nivel, eh Te veo, eh Joder, es que son malísimos, tío Si es que... Tiran y tiran como una mierda El único que hace algo es mi personaje Pero, por favor, mi personaje tampoco hace nada El tuyo sí y el mío, ¿no? Yo no voy a hacer nada nunca, cabrón Ya que no Vamos a intentar hacer una jugada un poquito normal Tiene tendencia a lo que va a fallar, eh Las está teniendo, eh Las está teniendo, pero... Al final va a entrar, al final va a entrar No, de tanto perdonar, se acaba... pagando Sacamos, ahí está Vamos a ver si tenemos más oportunidades Ese regate me encanta Lo he hecho como cuatro veces, tío Eso ya no me gusta, tío Esos pases, ¿por qué? Me lo regalas ¡Oh! ¡Qué bien juega este equipo, por favor! Tú, pídete a Alemania siempre porque este partido no lo vas a repetir en tu puta vida Sí, 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 mira Vale Lo que pasa es que los pases... ¡Tima mía! Todavía... Y eso es como tuyo Los pases todavía... ¡No! ¡El otro! Estaba solo Tengo que buscar a mi jugador estrella Que no sé quién es El mío, Billy Es verdad Bueno, pero tienes un portero que... Sí, que le han metido un gol El primer tío además Sí, pero porque ha sido una jugada increíble Vamos a probarle Vamos a probarle No, no te la deja Joder, tío ¿Cómo me la quitas así de...? ¡Joder! ¡Si me iba solo ya! Tengo una parte para empatarte Ajo a los tiros Un tiro en gol Doce tiros, pero goles ¿Veis? Es que has tirado solo una vez, tío Pero es que también... ¿Veis tirado una vez de lejos también? Es que te lo he dicho, venga voy a tirar de lejos ¿No? Pero no sé si ha llegado a tirar de lejos Que sí, que sí Es que esos pases son como... Venga, tú... Has tirado un tiro pero es verdad que estaba muy cerca O sea, ahí era un tiro imparable Joder, cómo va a salir mi truco ¡Se va a hacer el gorro! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Billy solo! ¿Qué haces? Menos mal que por una vez has hecho un pase malo, tío Pero es que yo... Eso ya estoy acostumbrado a hacerlo Estoy muy nervioso Voy... Voy 1-0 y... Tuya ¿Qué dices? Claro ¿Qué dices? ¿Me tenéis que decir alguno de vosotros si ha jugado... Bueno, en la huella de este juego o algo? Lo podéis decir por comentarios Y a ver si... Podemos echarlo a alguien Si, podemos echarlo a alguien Si, podemos echarlo a alguien Si, podemos echarlo a alguien a los partidos, tío ¿Puera ver gente? Porque ya no Aunque otro día sí que tienes que estar en mi terreno Jueando al FIFA 15 ¡VAMOS! ¿Qué? Penalti 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 y roja Ese es el pulsador Ese es el pulsador, tío Ese es el pulsador, a ver si ¡VAMOS! ¡Lo tenemos! Espera, espera, espera Vamos tú digas, eh Ya Venga ¡Puto Zed! ¿Lo has visto, no? ¿Has visto al Zed? ¡VAMOS! Se tira a la media hora ¿Cuánto había dicho yo? 3-2 Mira, mira, mira Voy a meter un gol y me voy a meter dos desempropia para que quede... Joder, tío Zed en acción, tío No me gusta la replicación Has hecho un pacto con el diablo Mira, mira, mira Ultra, ¿no? Por cambiar la mierda esa, tío Por no estar pendiente, tío ¿Qué ha pasado ahí? 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 ¿Qué es eso? Bueno, pues se queda ahí, ¿qué es, tío? Yo qué sé ¿Qué has puesto ahí? Ahora Ofensivo ¡Venga, va! ¡A el ataque! ¡VAMOS! A puntito Tío, vale, ya me estás jodiendo la vida ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡SALIMOS! ¡VILI, vi, vi! Osea, estás jugando con uno menos y jugar mejor que antes, tío Porque Billy tiene la pierna bien ahora Joder, quita hoy acochado, vale ¿Bueno? El instint defensivo Verás que meter dos Para hacer tus respetas A ver, la he hecho apuestas así Y ahora mata una Eh, tú cuál ha dicho, dos, no? елos dos ¿Y tú? Yo he dicho los dos Yo he hecho ahora, tal y como esta Pues no, 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 pero no me da que dar Ay, 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 muy mal Si, este es el resultado de los iguales Y es que cerrarte atrás, como yo he hecho Un montón de veces ¡Vamos! Desde ahí no la metes ni me coña Espere, ahí si ¡Oh! ¡Parado en fetch! ¡Oh! Vale, vale, corner, corner Estoy parado, ¿no? Joder, algo tiene que hacer ¡No, pero saque, no, saque solo! ¡Ah! 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 ¿Lo has visto? ¿Qué es eso? ¿Lo has visto? En propia puerta, ¿eh? No jodas ¿Qué hace? ¡Qué lamentable, tío! ¿Qué hace, tío? Te lo ha puesto muy bien, ¿eh? Para que marques esa. ¿Pero qué hace? Te lo ha puesto bien Joder, tío Mirad, mirad, por favor Tío, pero tú te has fijado aquí en la... ¿3-2? O sea, he acertado, ¿eh? No, no, no. Soy una máquina, por favor Déjame esto, tío No me metas Vale, portero, sacamos este balón Pero, no, es que no se puede sacar este balón ¡Ah! 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 ¡Era el empate! Y vas a joder todo, tío ¡Como lo pone! ¡Jajaja! 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 Me he venido arriba, me he venido arriba Tío, pero, o sea, mi portero es como... Tío, que he hecho una cagada antes O sea, mi gol, tu tercer gol es una cagada mía ¡No! ¡No! ¡Esto se va a resolver en penaltis! ¡Vamos, del defensa! ¡Coño, me tienes ahí! ¡Tachará! Vale, vale No ha jugado esto Esto le voy a jugárselo en la vida, de vez en cuando Estás jugando mucho, eh Estás jugando con fuego Que no, que no Ahí te la... ¡Aaaaaaah! No ha tirado, tío ¡Esto es una mierda! ¡No ha tirado! ¿Yo sí? ¡No ha tirado! ¿Por qué no ha tirado? ¿Por qué no ha tirado, tío? Tengo tiempo Tengo tiempo de marcar el cuarto ¡Ay, mi mierda! Esto está reñido, eh Sí, con uno más Tengo uno más Se supone que tenía que haber hecho más Vale Y le da la A para centrar Claro, no la has centrado, pero estaba fecha ahí Sí, pero la has centrado al otro Te la estás jugando mucho, eh Lo he visto alguna vez hacer correr así por la banda ¡Vamos! ¡Pero qué mal! Tío, ¿por qué? ¿Por qué no me deja tirar en ese momento? Justo cuando iba a tirar me la he tirado Pero le tiran 80 veces y no va Porque la tendrás muy alejada o algo Porque la tendrás muy alejada o algo Esto es penalti, ¿no? Parece Sí Bueno, pues ¡Hola! ¡Tiro Zetch! ¿Tú sabes quién se parece el mío? Al de Big Manteori No sé si habrá Sí Pondré la foto ahí ¿Lo has visto alguna vez? Sí Sí Es igual Es igual Bueno, yo tiras más para allá, pero bueno Es igual, ¿eh? Sí, sí, yo sé quién dices No sé por la gafo, ¿no? Tío Medio Tío, eres una guarra, ¿eh? Este es Billy, este es Billy ¡Oh! Golazo por la escuadra Mira, mira Te lo dedica Te lo dedica Te lo dedica Qué picaro eres ¡Por ahora! Es que tienes a Zetch en portería, tío Yo tengo a este ¡Ay, mamamita! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Hostia, el del gorro! Este es bueno, este es bueno El del gorro es bueno ¡Por ahora, Zetch! Con el brazo de Schneider, deja seguir el colegiador ¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Robén, vamos, Castilla! ¡Robén, no! ¡Casillas, que vuelve a ser santo! ¡Casillas, que no vuelve a iluminar el día! ¡Casillas, que es tierra! ¿Cómo para eso, tío? ¡Con la pierna! ¿Cómo cojones para esa? ¡Con la pierna! ¡Ay, me cago en ti! En fin, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ha sido un poco para cambiar aquí Hemos pasado, pues eso, un buen rato, ¿no? Por lo menos Ha tenido suerte Si me meto con la impropia Ha, con la impropia, pero vamos, porque no has querido tú, no has hecho apuesta Sí No has hecho apuesta, ¿no? Y nada, tenéis aquí en los comentarios para decir cualquier cosita, ¿vale? Si os ha gustado también podéis decírmelo con un like y todo eso Y nada, un abrazo a todos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Y adiós! ¡Chao! Tío, es un robo de mí ¡Madre mía, qué robo! ¿Un robo, dice? ¡Chaval!